Esto fue lo más destacado de la mañanera de este lunes, 27 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en los festejos por Navidad hubo tranquilidad y paz y no se presentaron hechos violentos graves en estas fechas. El mandatario federal informó que en enero liquidarán la compra de la refinería Deer Park, al tiempo que agradeció a Shell por cumplir sus compromisos a lo largo de toda esta operación. López Obrador consideró que la Corte y el Tribunal Electoral deben resolver sobre la consulta de revocación de mandato sin que se penalice el asunto luego de la denuncia presentada contra los consejeros que votaron a favor de posponer el ejercicio.